Eso, ya sabemos que ahí con mi compadre en Chile, es un gran saludo para él y toda la bandota que está presente con nosotros aquí en este programa. Así es que, vamos a iniciar, señores, vamos a ponerle sabor al sabor y qué mejor para bailar la siguiente melodía, para mi compadre, la Sandy y todos los Datin 15 ya nos tienen acompañando y la gente que empieza a bailar sabroso ya, aquí, a través de nuestra música. Inicia con el chiquitazo, sabroso, señores, se llama y nos dice. Venga sabor y dice. Vaya con sabor para. Llegó la chica Cibopancho, para Julián de Llena, llegó Miquelito de Izabalópec esta noche. Oye. Aquí es donde inicia el sabor. Adiós. Como dice mi cumbia. Ajá. Llegó el famoso Gérgola. Bocallos, Antipueblos, Marrón, Echaga y el Richard. Adiós. Como dice. Saúl. Para Manuel Moisés Zamudio. Para Ferrezo. Y sonido Batanzas Cubas. Oye siempre. Miquelito de la tierra. Vamos dice mi cumbia. En escena los Doty Geeks esta noche. Baila, baila, baila. Bye. Baila, 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 baila. Iñigues. Sigo. Iñigues. ¿Cómo dicen? Aquí iniciamos hoy. Vaya con sabor para... Llegan los tinecos J.P. Echúpase el aborto. Machazo de corazón. ¿Cómo dicen mi cumbia? Oye, qué sabroso para... Llegó Meijato el pequeño Branco. ¿Cómo vas a dar beso al Pedro? Ahí va. Llegan los tinecos J.P. Llegan los tinecos J.P. Llegan los tinecos J.P. Pero pasen el meche. Ese fierro sí Vicente. Dormitorio seis. Ahí va. Llegó mi carnalito Paquito Acevedo. Y su novia Silvia Llegó mi compadre Chirris Club Santa Julia ¡Qué sabor, qué sabor! Y dice Llegó el chamaco de la miguela Ese molleja ¿Cómo dice? Y dice ¡Ajá! ¡A menos de la Pesel, para! Y valedor Jordi Audio Mix Y el compadre Servi Hasta Francia Rosando Fronteras y Continentes ¡Ahí va! Para mi compadre Juancho Conga Y sonido Timbalero Para mi dofinuación de Rue Para los gatos de la Asunción ¡Ándale! Báinale Ya se va Báinale 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 ¡Gracias!